Hola a todos, ¿qué tal? Los saludo desde el estadio Atanasio Girardot en Medellín y hoy les voy a contar y les voy a mostrar unas cosas muy interesantes. Como ustedes saben, hace ya más o menos unos tres años comenzamos a vestirnos de negro y para todo lo que se viene con nuestro quinto disco, ya pudieron ver cosas con faltas tú y un poquito en la parte final del concierto, estamos saliendo del negro. Estamos usando más colores, estamos usando más prendas. Hoy los quiero invitar al Dressing Room de Morat y además les quiero presentar a alguien muy especial que es una persona con la que llevamos trabajando ya un buen tiempo y nos está ayudando a realmente llevar estos looks a otro lugar. Con ustedes desde Uruguay, la grandísima Lumi. Gracias, ¿cómo estamos? Estamos acá en el vestuario de los Morat. Bueno Lumi, quiero preguntarte para que la gente se entere un poquito como, ¿cómo crees que estamos, cuáles son como las cosas objetivas que estamos haciendo para llevar el Dressing de Morat como a otro nivel? Estamos haciendo el segundo cambio en la canción de Faltas Tú, ¿no? Si todos lo notaron, los chicos tienen un cambio de look en menos de un minuto, que es una locura. Estamos tratando de poner colores de a poquito, llevarlos a cada uno por su estilo. Estamos usando prendas internacionales de diseñadores como Carla Garfel, Adolfo Domínguez y tenemos también como una combinación siempre con el vintage, que nos gusta también todo lo que es el tema de reciclar y demás. Y también estamos haciendo algo nuevo, sería, ¿no? A cada país que los chicos van, estamos usando marcas locales. En este caso que estamos en Colombia, usamos Mi Clot y General, acá el señor y todo su equipo. También Andrea Landra, justo tengo una chaqueta de ella en la mano. Es como en cada país que van a ir yendo de Latinoamérica, vamos a empezar a usar diseñadores locales. Ahora que Lumi dijo el tema de como upcycling y reciclaje, hay una pieza que yo quiero mostrar y no sé si tú tengas una que tú quieras mostrar de pronto, pero bueno, esa tú muestras a tú porque eso es demasiado. Esta pieza nos gustó mucho, la armamos, bueno, en conjunto con Marta, como todos saben, también es diseñador. Entonces, nada, nos parece una prenda muy especial. Esta, yo tengo ganas de mostrar esta porque esto literalmente es el real upcycling. Estos son unos shorts originalmente, unos jorts que iban hasta acá. Lumi, además de que le encanta ponerle como pins y nodrizas. Sí, tengo como sesión por todos lados. Si miran acá, tengo todo esto. Cien por ciento. Es como lobo. Cogimos un short que era mucho más corto, este azul oscuro, lo cortamos literalmente y se lo pegamos al short. Está cosido, tal cual. Entonces, claro, cuando uno se lo pone, digamos, bueno, esta camiseta es un buen ejemplo, que es como un crop, pues se ven literalmente como las dos pretinas de los pantalones y son maneras de coger prendas que ya existían y elevarlas y darles un poquito más. Tenemos varias sueltas, también es otro que hicimos para Simón, que todavía no salió esto, va a salir en algo muy especial también que estuvimos armando, que quedó muy divertido. A Simón le gustan mucho los crop tops, entonces, bueno, jugamos mucho con eso. Toda la otra ropa lo que pasa es que no la podemos mostrar porque si no estamos mostrando todo lo que se viene para los shows. Tal cual. Yo creo que con lo que nos quedamos un poco es que sin duda estamos en un momento en el que los cuatro estamos dispuestos a explorar mucho más de lo que estábamos dispuestos antes. Y ha sido un proceso también como de que cada uno encuentre su estilo personal, encontrarse con personas que a uno también como que lo impulsan o lo empujan un poquito a ponerse no necesariamente en lugares incómodos, pero sí como a fuera de la zona de confort. Obvio, 100%. Pero bueno, está bueno, estamos armando unos nuevos looks. Espero que les gusten a todos y acá estamos. Les mandamos abrazos desde el Camerino de Morat. Bye.